Ustedes saben la verdad y ahí están los dos años de videos, ahí están los dos años de videos, entonces no quiero volver a hablar de esa cucaracha. Y no, no soy una mala agradecida porque le agradezco todo lo que me brindó en su momento y tampoco le di la espalda como ella lo dice. Esta persona dice que le dimos la espalda por haber apoyado a su... Hola Dermaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo entre Miku y Jenny. Pues resulta que la semana pasada, como lo vimos en el en vivo, a través de Tamberler, pues Jenny dio su versión de las cosas, ya que Miku, desde que se separó de Mane, pues ha estado haciendo en vivos diarios para contar todo lo sucedido según su versión de las cosas. Sin embargo, en esta versión de las cosas, pues básicamente deja muy pero muy mal parada a Jenny, a su pareja y a Mane, que es la expareja de Miku. Así es de que, dada esta situación, pues Jenny por un lado no estaba nada, pero nada contenta de que Miku haya destrozado de esa manera su imagen. Y por el otro lado, pues muchos sabemos que los seguidores de Miku, pues son un poco aguerridos. Y cuando Miku, palabras más, palabras menos, sin decir, pero diciéndolo, pues dice que vayan a atacar a alguien. Ellos lo hacen con mucho, pero con mucho gusto. Así es de que, dada esta situación, pues Jenny decidió hablar y habló a través de Tamberler. Esta situación a muchos les ha chocado, porque por un lado, pues Tamberler y Miku no se llevan nada bien, tuvieron una pelea. Y el que Jenny haya elegido específicamente a Tamberler para darle la versión, pues a muchos como que no les cayó muy bien. Y a la que para nada, pero para nada le cayó nada bien, pues obviamente que fue a Miku. ¿A que le debía sueldo? ¡Ay, para nada! Jamás le debí un solo peso. Jamás, jamás. Y ahí tengo todas mis transferencias que lo comprueban. Papelito no miente, mijita. Papelito no miente. Y es más, hasta el último mes no les desconté la quincena de su renta. No se las desconté, porque todavía en mi noble corazón dije, no se las voy a descontar, güey, porque ahorita se tienen que mudar, tienen que pagar un departamento y tienen que pagar un anticipo. Ya saben que te piden un depósito y para no, para echarles un poco la mano. No les desconté la renta. Y eso te lo juro, por Dios que me mira. Y yo siempre digo las cosas como son, real. Así que, ustedes saben que yo no miento. Siempre he pensado que lo que te comentaba o te pedía era muy cierto. Yo apoyo la posición de él, pero tampoco te culpo por algo estoy aquí apoyándote. Muchas gracias, qué linda. Pienso que a veces uno puede olvidar lo que puede sentir la otra persona. Y siento que lo que pasó entre ustedes fue una confusión y una cosa llevó a la otra. Es necesario para darse cuenta de los errores de ambos. Nos dijeron mi culeras. Pues prefiero que me digan cabrona y culera a que me digan pendeja. Dice, al contrario, hasta le prestabas, te debería respaldar tu irresponsabilidad de gastadora compulsiva. Hasta le prestabas. Allá. Además de decir que le debes, pasa en el insta respondiendo comentarios y cosas de las que hablan mal de ti. Dice, somos las mi culeras. Se los juro que lo amé. A mí me encanta. Qué bueno. Para que veas que si te metes conmigo, soy culera. Eso, mamona, y queso. O sea, aparte, güey, ahí están mis lives, mis lives, pintándole el pelo. Pintándole el pelo horas. O sea, ahí están todos los videos. Por más que diga dos años de videos. Dos años. Entonces, ¿sí te pagaba renta? A ver. Una renta muy, muy, ¿cómo se dice? Figurativa. No sé cómo es. Mil quinientos pesos al mes, mi vida. Y no era un cuarto. Era un departamento. Un cuarto independiente con chimenea, baño, cocina y un espacio sala comedor. Tenía terraza y vista panorámica. No era un cuarto. Era un departamento. Por mil quinientos pesos mensuales. Y yo te prestaba mi estufa para cocinar. Y te prestaba mi lavadora, mi centro de lavado. Mi lavadora para lavar la ropa. Y secadora para secar tu ropa. Sin pagarme ni un solo peso. La señora que yo contraté para que me atendiera a mí personalmente, para que me hiciera mi desayuno y para que me hiciera mi comida y me lavara mi ropa y me arreglara mis cosas, le pedí de favor que les hiciera a ustedes también de desayunar y de comer. Entonces, tú bajabas de tu departamento a las ocho y media de la mañana a sentarte en la mesa porque tu desayuno ya estaba servido. La señora que me atendía te lo preparaba y te lo servía en la mesa. A ti y a tu pareja. Y también la comida. Ajá. Para que vean el grado de atenciones que se le tenía. Comidas, servicios y mascotas. Otra cosa. Yo compraba el pollo de todos los perritos de esa casa. De todos los perritos de esa casa, incluyendo los suyos. Yo compraba su pechuga. Y eso hay gente que lo puede comprobar. Porque hay gente que estuvo ahí conmigo, que lo vivió, que lo vio y que me decían, Miku, no seas pendeja. Te lo dijeron muchas veces. Qué generosa, Miku, boom. Así que... Ahí están los whats donde me pide, ¿puedo pasar por comida? ¿Puedo pasar a lavar? ¿Puedo pasar por pollo para los bebés? Cierto, aún recuerdo el live donde relataban que se habían gastado todo su presupuesto en uñas cuando se fue de viaje con su chico y que al final Miku tuvo que salvarle el pellejo por su tremenda irresponsabilidad. Si me decía, oye, necesito, por favor, que me adelantes mi quincena porque me gasté todo el dinero, se la adelantaba. Cuando dice por algo Mane ya no la sigue, claro, Mane ya no la sigue por eso, sino Mane la seguiría. Cuando se estaba desangrando, porque se estaba desangrando, Mane y yo la llevamos al ginecólogo y ahí está la transferencia, el pago de mi tarjeta que yo le hice al ginecólogo de 3 mil y cacho de pesos por ella. Yo la acompañé y yo me metí con ella y yo pagué la cuenta. Así que por más que quiera decir, ella sabe que ha perdido una gran amiga. Entonces, yo di todo eso porque la quería. La quería mucho. Entonces, no puedo creer que diga todas esas hartas estupideces sabiendo todo lo que le di. Todo lo que le di. Mínimo debería de guardar silencio. Pero ahí están dos años de vlogs que no dejan mentir y de lives donde yo hice con ella, que tampoco dejan mentir. Entonces, solita está dando patadas de ahogado y se está ahogando en su propio vómito. Solita. Solita. Seis mil al mes. Pues sí. Pues, ¿qué quería que le pagara? No tiene ni la prepa concluida. No tiene una profesión. No te puedo pagar más. No te puedo pagar más porque tus conocimientos no dan para más. Ni modo. De eso sí no dice nada las atenciones y comodidades. Qué bárbara. O sea, ¿qué le quería que le pagara? ¿15 mil pesos o qué? No, pues yo le pagaba 6 mil pesos. Pues es que tus conocimientos no dan para más. Lo siento mucho. No tienes ni especialidad, ni carrera técnica. No sabes hacer nada. Tuve que enseñarla a maquillar para que, pues, me sirviera de algo. Todos me decían, es que no nos sirve, la tienes que despedir. Y yo, pues, por no despedirla, pues, busqué alguna alternativa. Sí, hasta trabajo le di a su pareja. Y a su pareja yo le pagaba 7. Pero, pues, no te puedo pagar más. Discúlpame, si quieres que te paguen más, acaba una carrera. Dice, espérame, voy como 3 lives. Y luego trabajaba mal. Y luego iba a la tienda a grabar videos de TikTok. Y ustedes no me van a dejar mentir. Dice, ¿y de dónde la sacaste? Pues, llegó de la seguidora, era fan. Y ustedes no me van a dejar mentir. Ahí están los videos de TikTok en la tienda. En su horario de trabajo. Grabando maquillaje. Gastándose los insumos. No me van a dejar mentir. Es que ahí están las pruebas. O sea, por más que quieras decir, wey. Mínimo, ten poquito de vergüenza. Hasta subí al blog cómo te compraba unos pinches zapatos. Porque no tenías rosas. Y a huevo querías unos zapatos rosas. Y te compré unos zapatos de 600 pesos de Brats. ¿Y por qué la contrataste si no tenía ni la prepa? Porque solo la contraté para hacer paquetes. Era lo único que iba a hacer paquetería. Envolver los productos en una cajita y mandarlos. Lo siento, amigas, pero es que ese trabajo no es tan de peso para que te paguen tanto. Lo siento. Solamente hacía paquetes. Y ya después se puso a dar clases de maquillaje porque yo le enseñé un oficio y le pagaba por cada nueve niñas mil pesos. Entonces, había quincenas que se llevaba diez mil pesos. Y ahí tengo mis capturas, mis depósitos que yo le hacía. El banco no te deja mentir. Ahí están todas mis transferencias. Tan así que el contador tuvo que hablar con ella porque ella estaba recibiendo mucho dinero. Y nos íbamos a meter en un problema. O sea, lo siento. Pero ella, ¿qué culpa tuvo de que ustedes cortaran? Pues nada. Yo la iba a seguir teniendo conmigo en Y-Ink. De repente yo llegué a mi clase de maquillaje y le dije a Arturo, ¿y dónde está la muchacha? Ya renunció. Y yo le dije, ¿qué? ¿Pero vino a dar su clase en la mañana? Sí, vino a dar su clase en la mañana, pero renunció terminando su clase. Ni me dio las gracias ni me vio la cara. Yo digo, cuando renuncias le das las gracias a tu patrón y le dices, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y me voy. No, ¿a poco no? No, pues no. No, ni las gracias me dio. Y fue cuando yo dije, ah, pues renuncias, pues entonces vete de mi casa, porque pues te tengo en mi casa porque trabajas conmigo. Ay, no. Es que no tengo dinero. Recuerdo que a todos los tratabas muy bien, acá está comprado en Costco. Sí, si quería más pagas, se hubiera ido a otro lado. En ningún lugar le van a pagar más porque no tiene ningún tipo de conocimiento. No tiene preparación. Lo siento, pero es la verdad. Y pensar que mi proceso de reclutamiento estuvo en sus manos y no me dio la oportunidad de trabajar contigo. Dice, aún recuerdo los blogs que hasta pan les llevabas, fruta, papitas. Exacto. De hecho, yo dije, ¿por qué Simán y yo tenemos un problema? ¿Por qué los empleados les afecta? ¿Por qué? ¿Por qué se hace un drama? Esto es problema de los jefes. No veo de ustedes. ¿Que tú le querías hacer daño a una persona? Ay, no. No, si le hubiera querido hacer daño, ya lo hubiera denunciado en lugar de hacer daño. Y de haber sabido que me iba a tratar así, le hubiera descontado la última renta, porque no se la desconté. Dice, ¿por qué siempre sacas el tema? Pues porque todos están preguntando. ¿Qué no ves, Dalia? Que todos me están preguntando. Pues yo contesto. No manches, no pagaba ni pasaje. No pagaba ni pasaje. Porque muchas veces la íbamos a dejar ahí abajo, a la tienda, y muchas veces Manel la recogía. Y varias veces también me dijeron que cerraba la tienda antes. Y eso muchas clientas lo pueden confirmar. Llegaban cuatro y media, cuatro a la tienda y estaba cerrada. Por más que quiera decir y hacer que explotada. Entonces, ¿por qué estuviste dos años? ¿Por qué estuviste dos años aquí viviendo en mi casa? Si estabas explotada. ¿Por qué estuviste comiendo en mi comedor con mi comida si estabas explotada? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿ya quedaste como mensa? Sí, pues porque yo estoy hablando de lo que me están preguntando. Cambiemos el tema. Sí, cambiemos el tema. Porque ya. Ya es demasiada importancia para una empleada que te pagó así. O sea, nada más vean cómo llegó a mi vida cuando yo la presenté por primera vez. Vean cómo llegó a mi vida y vean cómo se fue. Y hasta ahora quieres ser influencer. Para que vean, eh, cómo la gente te paga. Cómo llegó a mi vida y cómo se fue. Ahora hace tutoriales de maquillaje. Cuando no se sabía ni poner el puto delineador. Díganme si no. Díganme si no. Sí, le pidió carta de recomendación a mi hermano. Le pidió carta de recomendación a mi hermano. Y ya le dije que no. Ni de chiste. Le dije, no, bueno, tú estás pendejón. No, 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 para nada. Exacto. Nada más vean la diferencia. Cómo llegó y cómo se fue. Ahora este influencer quiere ser. Y ahora yo también ya me voy a maquillar. Con sus caras. Así, así la dejé. Así la empoderé yo. ¿Y te presentó las futuras candidatas para trabajar contigo? No. Bueno, ya tengo que cambiar de tema. Limosnera y con garrote. Ya sé. Y yo, ¡ash! Ya ven, me hablan de eso. Dicen, me imputo. ¡Me imputo! ¿Cómo te cuidas el cabello, Vale? Ay, ahorita está muy seco. Ahorita está muy seco. No me lo he cuidado. No me lo he hidratado. ¿Qué outfit te vas a poner para el rato? Este, no sé. No sé qué outfit me voy a poner. Yo no sabía bien el chisme. Ah, bueno, ya está bien. Ya, ya. No quiero volver a tocar ese tema. Ustedes ya vieron toda la verdad. Y aunque diga misa, y aunque trate de rascarle en lo más profundo de su mierda cabeza, ustedes saben la verdad. Y ahí están los dos años de videos. Ahí están los dos años de videos. Entonces, no quiero volver a hablar de esa cucaracha. Sí, Erika, sí. Sí. Sí, exacto. Me absorbió mucha energía. Ya fue mucho tiempo parásito de mí. Ya vivió mucho tiempo de mí. Y ya no quiero que siga viviendo de mí. Con lo poquito o lo mucho que puedo obtener de mí. Yo ya no quiero, yo ya no quiero, este... Que se siga colgando. Parece niño pidiendo chichi. La verdad. Parece niño pidiendo chichi. O sea, ¿tiene hambre la morra? ¿Tiene hambre? Ya busca un trabajo. Ajá. Porque el influencer no te van a pagar ahorita. No tienes números. No tienes, este... No tienes, este... Material. No tienes luces. No tienes nada. Entonces, ya, supéralo, por favor. Mico, explótame, por favor. Entonces, ya. O sea, obviamente va a seguir queriendo dar sus patadas de holgado. Porque si no, este... Pues no va a poder sobresalir. Ajá. No va a poder sobresalir. Tú querías terminar bien. Hasta dijiste que le descansabas lo mejor cuando se lo mereces. Exacto. Yo dije, le deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Fuiste una persona que quise mucho, entonces... Así es de que la gente fue y le preguntó qué es lo que opinaba al respecto. Qué es lo que ha estado sucediendo. Y ante esto, bueno, pues... Miku salió a hablar. Salió a decir lo siguiente. Aquí se los dejo. Bueno, después de que Miku haya salido a hablar. Y haya salido a dar su versión de las cosas. Pues, básicamente, Jenny decidió no quedarse callada. Decidió responder. Pero en esta ocasión ya no lo hizo a través de Tumblr. Lo hizo a través de su cuenta de TikTok. Donde, pues, básicamente habló absolutamente de todo. Y la verdad es que aquí, viendo las dos versiones, analizando las dos versiones. Pues, la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados. Y algunas cosas estoy a favor de Miku. Y algunas otras estoy a favor de Jenny. Y en algunas otras no estoy a favor de nadie. Aquí les dejo los TikToks de Jenny. Y el día viernes en el en vivo lo vamos a platicar largo y tendido. Hola. Antes que nada, me gustaría aclarar que yo nunca tuve intenciones de hacer este video o alguno similar. Los motivos son debido a que he recibido diferentes tipos de agresión a mi persona y a mi pareja. A tal punto que se me ha amenazado y temo por mi integridad. Hago responsable a esta persona de cualquier daño que se me pueda ocasionar. El día 18 de junio, una persona me atacó verbalmente en la calle, argumentando que traicioné a esta persona. De igual forma, los ataques no paran por redes sociales. Por lo cual, quiero hacer unas cuantas aclaraciones y la versión desde el lado de mi historia. Como primer punto, quiero dar aclaración que mi pareja y yo pagábamos una cifra de 3 mil pesos mensualmente. Los cuales, el día de la paga, se nos descontaban de nuestro sueldo. Sé que no es una cantidad tan elevada para la zona, pero sin encambio nuestro sueldo no daba para más. Nuestro sueldo ondulaba entre 2 mil 250 quincenales. De igual forma, pagábamos nuestros servicios independientes como el agua, luz, gas, servicio de internet, servicio de lavadora y la comida. Cabe destacar que alimentos, jabón e insumos para el hogar se dividían entre los integrantes. Además que mi pareja y yo comprábamos algunos independientemente. Sé que esta persona está contando todo lo contrario a mi relato. Sin encambio, tenemos pruebas como comprobantes de pago, mensajes y la persona encargada de surtir la despensa llevaba un control con tickets impresos. Sé que dicha persona no tiene en cuenta esto porque nunca quería estar en el momento del pago. Porque le daba flojera o simplemente no le gustaban los números. El segundo tema que quiero abordar es sobre la explotación laboral. No sé si alguna de ustedes que está viendo este video ha sufrido de este abuso pero en verdad no se lo deseo a nadie. Créanme que es algo desgastante física y mentalmente. Pero a qué me refiero con explotación laboral, principalmente al exceso de tiempo. Antes de vivir en ese domicilio se nos obligaba a quedarnos más horas de lo que nos correspondía. No estamos hablando de una hora, eran de 5 a 6 horas extra de trabajo sin una paga. No era solo de una ocasión a la semana, sino que se repetía el ciclo más de lo habitual. En el momento que nos fuimos a vivir a este domicilio fue la peor decisión que pudimos haber tomado. No niego que disfrutamos la experiencia y el lugar porque fue la primera vez que me independizaba con mi pareja. A partir del primer día debí haber tomado una decisión. Desde el primer día terminábamos de trabajar hasta las 10 o 12 de la noche. Cabe recalcar que no tuvimos ni un centavo extra. Por la mala administración se nos indicaba que trabajáramos en nuestros días de descanso, sábados y domingos. Les subiré segunda parte porque ya no me alcanzó el tiempo para este video, pero ahorita les voy a subir. Parte 2 Nuestra vida era trabajar más y más, a punto de ya no tener acercamiento con nuestra familia ni amigos. Y esto no solo fue culpa suya, sino también de nosotros por haber permitido este tipo de abusos inhumanos. Mi pareja fue la más afectada, ya que a él lo metieron al área de impresión 3D. Para quien no conozca, la resina de impresión es un material altamente tóxico y dañino para la salud. A tal punto que puede ocasionar cáncer de estómago, cáncer de piel y hasta ceguera. Esta persona era carente de conocimiento, ya que nunca había manipulado esta maquinaria. Por ende, no sabía lo dañino que podía hacer. Le asignó a mi pareja esta tarea con desconocimiento y arriesgando su salud. Y no solo eso, lo tenía trabajando a veces hasta las 3 de la mañana y sin ninguna medida de precaución. Mi pareja comenzó a presentar complicaciones en su salud. Ella no lo quiso creer y solo dijo que cómo se podía sentir mal si solo eran máquinas. Sé que ustedes ven que según esta persona imprime, pero no, en realidad solo es una persona creadora de contenido, por lo cual solo se metía, grababa y se salía. Y se daba mérito de otras personas. Y son mucho más cosas sobre la explotación laboral. Si quieren un video especial sobre esto, déjenmelo saber para dedicarme solo a eso. El tercer punto tiene que ver con la violencia psicológica. Amigas, antes que nada les quiero dar un consejo si alguna de ustedes está pasando por este tipo de abuso en su vida diaria. La gente que ejerce este tipo de violencia lo único que quiere sentir es plenitud. A costa de su sufrimiento. Sé que es difícil darse cuenta, ya que al ser tan constante, esta agresión se normaliza. Y tomamos peso de esas palabras queriendo transformarnos en personas que no somos. Les voy a contar un poco sobre mis vivencias con esta persona. Como yo la consideraba mi amiga, fui muy abierta en temas delicados, como mi anorexia, mi depresión y mi baja autoestima. Minimizaba los temas que yo le contaba, porque considero que no le importaba. O simplemente porque pensaba que sus problemas eran mayores a los míos. Cuando estaba con ella me hacía sentir como una basura, o como tantas veces lo dijo, un recurso. Yo sé que ustedes no lo entienden, porque ven a la figura pública, pero no a la persona en realidad. En vez de tener una conversación común y convierte, se convertía en agresiones contra mi persona. Como, hoy te ves bien gorda, ya baja de peso, deja de tragar, ponte a dieta, que cabello tan horrible, que cabello tan bla 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 bla. O de tipo, esas viejas solo quieren mi fama, que asco me dan, me da asco esta... Parte 3 Minimizaba a las personas porque ella se sentía una superestrella. Y a cualquier persona que le pidiera un favor, la rechazaba, si no había un pago de por medio. Y cuando estábamos a solas, nos decía, que no saben cuántos millones tengo, que no saben quién soy, les voy a hacer un favor. Pero, ¿qué es lo que realmente yo llegué a sufrir con esta persona? Les voy a contar unas cuantas experiencias estando en su entorno. Un día llegué súper feliz, porque me acababa de teñir el cabello. Y lo primero que escuché de su boca fue, qué cabello tan más horrible, así no puedes ir a trabajar. Cuando comíamos, siempre me decía, ya deja de tragar, que no ves que ya estás bien gorda. Y que así no era una buena imagen para la marca. Me obligaba a hacer dietas extremas que dañaban mi salud. Yo la apoyaba porque yo la consideraba mi amiga y quería que no se sintiera sola en este proceso. Siempre se refería a mí como una persona tonta y no le importaba si hería mi sentimiento. Los regaños que hacía laboralmente solamente eran gritos, groserías y ofensas. En muchas ocasiones tuve que aguantar humillaciones por parte de ella. Y me arrepiento tanto de haberlo hecho, pero en verdad yo estaba muy cegada. Yo creía que ella era mi amiga y también por cuestiones de trabajo yo no quería perder mi empleo. No es una persona apta para ser un líder. ¿No se les hace raro que siempre termina mal con las personas de su entorno? No puedo contar las experiencias de tres años en un video tan corto. Y dejo la oportunidad para hacer un video sobre esto. Desde que esta persona llegó a mi vida, mi salud mental fue empeorando. Me automedicó un antidepresivo con la justificación de que estábamos igual de locas. Lo cual evidentemente afectó a mi salud. Y yo tuve la culpa por haber aceptado sin haber tenido una opinión médica. Y no solo era a mí, también las chicas que trabajaban ahí les afectó bastante en su salud mental. No entiendo por qué esta persona me tira tanto e incite el odio hacia mí. Como ella lo dijo, solamente era una empleada y decidí renunciar por muchas cosas. Esta persona dice que no me quería salir de su casa, lo cual no es verdad. Yo pagué mi mensualidad de renta y tenía derecho de seguir ahí. En el momento que yo renuncié, ella quiso mandarnos patrullas para sacarnos a la calle. Lo cual se me hizo súper inhumano por todo el cariño que nos tuvimos. Y solamente lo decidió por el hecho de que renuncié. Jamás le hice nada, jamás le dije una grosería. No me metí con ella, no me metí con su familia. No hice nada para que ahorita ya me esté odiando de esta forma. Parte 4 Y no, no soy una mala agradecida porque le agradezco todo lo que me brindó en su momento. Y tampoco le di la espalda como ella lo dice. Esta persona dice que le dimos la espalda por haber apoyado a su pareja en su negocio. Creo que era evidente que queríamos apoyarlos para que ellos estuvieran bien. Porque sabíamos que tenían problemas de dinero. Por lo cual quisimos apoyarlos porque eran nuestros amigos. Siempre los apoyamos de una u otra manera. Cuando estábamos en la taquería jamás exigimos un pago extra. Además de estar trabajando más de 13 horas diarias. Solo era mi pareja y yo en ese negocio. Lo cual era muy agotador. Mientras ella a nuestras espaldas decía que nos hacíamos tontos y nada más íbamos a sentarnos. Cuando ellos terminaron, ella no quiso apoyo de nadie. Dijo que la dejáramos sola y se encerró todo el día. Mientras todos estábamos apoyando a su pareja a recoger sus cosas ya que se iba a ir de la casa. Sinceramente todos le teníamos miedo porque es una persona explosiva y la verdad no sabíamos que fuera a ser. Quiso obligar a una compañera a que fuera por ella y llevarse a las tres perritas. Obviamente sabemos que no te puedes meter en esta relación. Son problemas de dos. Por lo cual le dijeron que no era lo correcto. Pero esta persona se puso muy mal. La despidió y le dijo que no quería volverla a ver en su vida de una forma muy grosera. Después de ese día seguía la incertidumbre porque no sabíamos qué hacer o qué iba a pasar con nosotros. Así que seguimos trabajando y apoyando a su pareja. Vuelvo a recalcar que ella no nos permitió apoyarla. El día que yo renuncié no tenía pensado renunciar. Pero pasaron unas cosas que ya no pude más. En estos momentos esta persona quiere hacernos quedar mal a mi amiga y a mí que en ese momento fuimos sus ex empleadas. Pero de verdad les pido que no le crean. Solo lo hace para incitar el odio y para ella alimentarse. Todo el equipo dimos nuestro 100% y más. Nos dedicamos totalmente a ella y a su marca. Y espero que por esto y por el cariño que una vez nos tuvimos lo respete. El estar con una persona narcisista es horrible. Y bueno ya no queda más por decir. Espero ya no volver a hacer un video como este. Pero ya estaba cansada de todo el odio que me están dando sin haber hecho nada malo. A esta persona le deseo que le vaya muy bien y que cumpla todos sus sueños. Y muchas gracias a todas las que me están apoyando por sus mensajes bonitos. De verdad que me animan muchísimo. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y les voy a hacer más videos de maquillaje. No crean que los voy a dejar así para...